Es como usted dice, un análisis que deberá hacer la legislatura en su momento. Nosotros el tema que tenemos con el gas, más allá de que tenemos gas en nuestra provincia, es la realidad de la falta de gasoductos y de redes acá, por más servicio esencial. Si nosotros no tenemos los gasoductos y las redes internas, nada nos va a hacer que a nuestra casa uno prenda la cocina y haya gas. Acá hay que realizar inversiones, inversiones que son realmente muy cuantiosas, que nosotros estamos esperando en estos días, en el caso del fideicomiso austral para el pago de los gasoductos que estamos realizando. Ya ha tenido aprobación por parte de la Secretaría Legal y Técnica la nueva imputación presupuestaria y a estar nuevamente en el área de Jefatura de Gabinete, en el Secretario Lopetegui. Me he comunicado en el día de la fecha con el Ministro Frigerio para ver si él puede ayudarnos en ese área para que pueda pasar al Ministerio de Interior el expediente y poder realizar a más tardar la semana que viene el pago de esos gasoductos. Insisto, acá no hay metodología jurídica posible si nosotros no tenemos las inversiones realizadas. Podemos declarar lo que querramos. Ahora tenemos que hacer las inversiones y para eso necesitamos recursos y no solo son recursos provinciales que ustedes saben las dificultades que tenemos en la provincia, sino que son normalmente recursos nacionales los que esperamos a afectar para tanto las redes internas de los barrios, como en el caso de Margen Sur, como aquí en Ushuaia. En Río Grande tenemos mucha demanda de gas por parte del sector industrial, pero también necesitamos desarrollo de gasoductos. Acerca de lo que dijo Aguadi, para finalizar, ¿vendría a la provincia? ¿Está prevista la fecha junto al Ministro de Industria de la Nación? Bueno, nosotros pretendemos que los ministros a ver si podemos desdoblar las visitas para optimizar mejor, para que vean mejor la realidad de lo que está pasando. Así que tenemos un cronograma en que hemos invitado al Ministro Rogelio Frigerio, posteriormente al Ministro Cabrera y posteriormente al Ministro Aguad. Esas invitaciones las hemos estado cursando estos días y esperemos en las próximas semanas poder confirmar alguna visita. Gracias. Gracias.